¿Qué es el Hospital Municipal de San Galletano? Visité el Hospital Municipal de San Galletano, donde hemos preparado 13 nuevas camas de cuidados intensivos, de terapia intermedia, y sumamos 14 camas de cuidados respiratorios, lo que nos permite estar mejor preparados para esta segunda ola. Realmente es un esfuerzo económico muy grande que estamos haciendo entre todos los vecinos para cuidarnos. Estamos en una segunda ola que es mucho más dura que la primera, donde los contagios ya han superado los que tuvimos en la primera ola. Estamos preparados, pero necesitamos que todos los cuidados se refuercen. La vacunación está avanzando. Tenemos más de 25.000 dosis dadas en nuestro distrito y que las vacunas siguen llegando. Se están vacunando los adultos mayores de 60, pero debemos trabajar en conjunto, debemos cuidarnos, debemos respetar todos los protocolos necesarios. Evitemos las reuniones sociales. Estos 15 días que nos ha pedido nuestro presidente un mayor esfuerzo, un mayor compromiso, porque tenemos que empezar en el otro. De esto salimos entre todos. El esfuerzo del Estado lo está haciendo, pero necesitamos que todos acompañen. El intendente Juan Andriotti nos pidió refuncionalizar el hospital con esta segunda ola que se vino, así que hemos dispuesto al hospital separarlo en dos entradas. Una entrada que es toda la parte general, una migraña, un dolor de pecho, que van a ingresar por la avenida Avellaneda y todo lo que es respiratorio por la calle Chile, donde ahí adecuamos otros espacios, donde tenemos 13 camas de cuidados intermedios y después tenemos 14 camas de guardia respiratoria y en el mismo piso tenemos 15 camas de unidad de terapia intensiva con respiradores cada una de ellas. En lo que es guardia general tenemos 12 camas para otro tipo de patologías.